Golondrinas cumple 29 años de amor, de cariño, de servicio. Nuria Vera es la vice-directora del establecimiento y hoy nos va a contar cómo está la escuela. ¿Se ha ayurnado un poquito? ¿Le están poniendo un poquito de pila desde el Estado Provincial? ¿O siguen reclamando día a día por una situación que nunca termina de componerse? Nuria, buenos días. Gracias por atendernos. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. La verdad que sí, es grato cumplir hoy. 29 años está cumpliendo la institución. La verdad que han pasado muchos niños, jóvenes y adultos por la institución. Así que nada, preparamos algunas actividades para el día viernes. En la mañana actividades lúdicas y al mediodía un mini festejo porque también estamos justo al principio de mes y que estamos en corto presupuesto. Así que nada, eso. Y con respecto al edilicio, mira, si se hicieron los arreglos que estábamos necesitando, hay otros que, bueno, que ya son, tienen años, digamos, de reclamos, pero bueno, como es desde lo edilicio, digamos, desde las bases, digamos, obviamente que no sé si irá a llegar en algún momento y si llega, bueno, bienvenido. El arreglo de las calderas se hizo, se arregló la pileta, la escuela está calefeccionada, nos arreglaron la cocina, pusieron un medidor nuevo, así que la parte del comedor también está calefeccionada. Recordamos la matrícula que tiene esta escuela y son chicos de distintos pueblos y ciudades aquí de la zona, ¿no? Sí, un total de 50 chicos que van desde los dos años y personas adultas, digamos, hasta los 30 y tanto. Sí, tenemos alumnos desde Puyén, Puyén, El Hoyo, Lago Pueblo y tenemos un par que asisten desde la localidad vecina de Río Negro, El Bolsón. Bueno, qué lindo tener esta posibilidad y también, de alguna manera, aunque sea chiquitito, pero con un festejo. Se invita a la comunidad, ¿cómo va a ser el viernes? No, va a ser hacia adentro de la escuela. La semana pasada, revisando papeles, nos dimos cuenta que la escuela cumple años, el 7 de septiembre. Tenemos muchas fechas, porque hay una resolución allá de 1993 que dice que es en febrero. Después, en octubre tenemos otra fecha, el 9, que es cuando los docentes toman posesión de sus cargos una vez inaugurada la escuela. Así que ahí estamos, con fechas tentativas, así que seguramente esto lo estaremos haciendo más hacia la comunidad. La primera semana de octubre que es la semana de la educación especial, que salimos a la comunidad. Hace un par de años, la última visita fue a la plaza de El Hoyo, donde hicimos una exposición de los talleres. Y el último año, 2019, hicimos una exposición acá en el hall de entrada de la escuela. Pero este año sí tenemos pensado con la directora sacar la escuela al centro del pueblo, del lago pueblo. Nuria, ¿qué pasa con la traffic que tienen que traer los chicos a la escuela? Sabemos que había algunos reclamos, sobre todo ahí en Catarata Norte, casos concretos de Alexis Delgado, por ejemplo, un chiquito que hace unos días se le pudo comprar una silla y que, bueno, demandaba esto, ¿no? Tiene ganas de venir, pero muchas veces la traffic que depende del municipio o no lo puede ir a buscar. Mirá, calculo, el transporte está garantizado, está haciendo los traslados de los chicos diariamente, son dos traffic, una que viene de Puyén y otra de Lago Puelo. Y con respecto a los chicos en silla de ruedas, necesitamos un transporte adaptado, que calculo que no se garantiza porque no hay un vehículo en la comarca que pueda prestar ese servicio. Así que por ahora estamos contando con acuerdos que se han hecho con las áreas de discapacidad del hoyo y de Puelo, las familias en sí, para poder trasladar a los estudiantes. ¿Las tráficas lo sirven entonces? Y lo que pasa es que hay que modificarlas. Claro. Recuerdo que había un traffic importante en Lago Puelo, con una plancha que bajaba y subida. Es la que pertenece al área de discapacidad, que tiene otra función, digamos. Es para el traslado de personas con discapacidad que tengan ese trámite en otros lugares, no es específicamente para uso de la escuela. ¿Será entonces una cuestión de gestionar específicamente, lo de tener en carpeta ustedes, algo que pertenezca a la escuela y que sirva para este cometido? Sí, hemos enviado nota a delegación haciendo el pedido de un transporte adaptado. Así que calculo que tendríamos que tocar puertas para ver que se pueda garantizar un transporte adaptado, como lo tuvimos, entre comillas, no era adaptado, sino una camioneta grande que podía trasladar chicos. Pero bueno, después cuando se cambió todo, digamos, con respecto al transporte que se centralizó en la ciudad de Esquel, nos pusieron estos dos, que fue la licitación que salió, digamos, estos dos transportes. Nuria, ¿qué sentís cada mañana cuando te incorporás? Lo primero que pensás cuando te estás vistiendo, te lobas los dientes y decís, bueno, una jornada más, ¿qué pasa por ese corazoncito de docente que tiene este amor por la educación y amor por el prójimo? Porque no solo sos la vicedirectora de esta escuela, sino también sos bombero voluntario y esto marca un poco tu impronta, ¿no? Sí, mirá, vengo todos los días con ganas de trabajar, más allá del tema de ilicio, sé que se puede solucionar, no es un tema cerrado y agotado. Así que no, sí, la verdad que una terrible satisfacción, por ahí esta satisfacción no es diaria, sino a largo plazo, pero uno viene contento, digamos, porque los chicos vienen contentos. O sea, al recibirlos ellos, listo, se nos cambió el día, se te olvida todo y aparte verlos a ellos con sus particularidades, que están haciendo un esfuerzo también por venir a la escuela, entonces eso también nos llena un poquito el corazón, digamos, y obviamente nos dibuja la sonrisa que diariamente tenemos al ingresar a la escuela. Felices 29 años. Gracias.